¡Qué bonito cuando llegamos a los chiquitos! ¡Qué bonito cuando llegamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agua, quiere agua, quiere agua. Agua, quiere agua, quiere agua. Agua, le damos agua, quien quiere agua, quien quiere agua. Ay, caballito, ¿quién quiere agua, quien quiere agua? Por primera vez ahora me quedo por ahí. Agua, le damos agua. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!